¿Cómo vamos a ir ustedes, abajo, todas? ¿Cómo estamos los de acá abajo? ¿Cómo estamos los de en medio? ¿Estamos todos los de arriba? Es una cosa muy loca porque los de arriba aparecen siempre que son los que gritan más duro y todos los que acercan. ¿Cómo estamos los de abajo? ¿Cómo estamos los del medio? ¿Y que representen los de arriba? Yo solamente voy a aprovechar esa enfòria de todo el mundo para dedicarme esa canción a mis mamasotas, vivas, reinas. ¿Quién me la dicen? ¿Qué? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!